bienvenidos a la presentación de la casa de villas de magdala está ubicado en un muy buen sector de la ciudad es estrato 4 las vías de acceso son la calle 153 y la calle 61 igualmente podemos acceder a través de la avenida boyacá la autopista norte la carrera 19 carrera novena y carrera séptima es un sector de amplia valorización queda al costado norte de la autopista con acceso a importantes colegios como el liceo cervantes colegio teresiano colegio anglo-columpiano club el carmel auditorio william chespier y la fundación cardio infantil cuenta con zonas verdes parques el sector se caracteriza por ser un sector de casas de una o dos plantas aquí ya estamos ingresando a la casa de villa magdala la cual cuenta con 205 metros construidos ubicada sobre vía vehicular es una estructura que tiene 40 años de construida totalmente remodelada y reformada hace 10 años sala independiente con pisos de madera chimenea totalmente funcional vista exterior excelente iluminación baño auxiliar la cocina la cocina es integral con mesón en granito estufa a gas y eléctrica campana extractora horno eléctrico calentador a gas doble poceta de platero patio de ropas con iluminación y ventilación natural mesón y comedor auxiliar con un amplio espacio en alacenas y cajoneras para el almacenamiento de víveres comedor independiente comedor independiente con pisos en madera acceso al estudio u oficina totalmente iluminada tiene vista al parque principal la cual cuenta con una excelente vegetación y zonas de entretenimiento y zonas de entretenimiento tiene cuarto y baño de servicio toda la casa cuenta con techo en machimbre originalmente la constructora entregó las casas con techo en granito plaz y terminados a la vista la remodelación en techos es en el total de la casa escaleras en piso de madera enaminado con acceso al segundo piso donde encontramos las habitaciones clóset de linos clóset de linos baño auxiliar con puerta en visio templado poceta en lavamanos cisterna ahorradora la habitación secundaria cuenta con un closet auxiliar vista al exterior hacia el parque clóset de pared a pared en la parte alta del segundo piso se puede habilitar un área de altillo que cuenta con 40 metros aproximadamente que pueden ser aprovechables la segunda habitación la segunda habitación vista exterior pisos y techos en madera clóset de pared a pared la habitación principal cuenta con vista a los cerros orientales bastante iluminada clóset de pared a pared en cada uno de sus costados techo a doble altura baño privado con puerta en vidrio templado poceta en lavamanos cisterna ahorradora iluminación y ventilación natural también cuenta con un clóset de linos mi nombre jasmin martínez me pueden contactar mi número 350 680 81 10 para poderles presentar el inmueble nuestra inmobiliaria enfocados inmobiliaria está a su disposición para apoyarlos en el proceso de adquisición de este inmueble que se encuentra totalmente al día en cuanto a sus papeles no tiene hipoteca no tiene patrimonio de familia está totalmente al día en temas de impuestos y servicios el arquitecto que hizo la remodelación de la casa cuenta con los planos para brindar el acceso desde una escalera en madera hacia el altillo si deciden aprovechar esta área potencial que tiene la casa la estructura tiene acceso interno al garaje el cual tiene capacidad para dos vehículos esta área también cuenta con un espacio para depósito y área de herramientas la práctica con la facencia del maravilloso la práctica la práctica Gracias por ver el video.